Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo del Resumen Noticias. ¿Cómo te va, Cassandra? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Súper bien. Contenta de estar otra noche más en otra edición acompañándoles a todos ustedes. Obviamente vamos a arrancar esta edición de hoy de el Resumen Noticias a través de las distintas señales de Telefuturo con mucha información. Así que arrancamos ya de una. El trabajador de la estancia Tranquerita, Adelio Mendoza, fue liberado por los integrantes del autodenominado grupo EPP a pocos días de haber sido secuestrado junto al ex vicepresidente de la República, Oscar Dennis. Tranquilo, venía tranquilo, venía tranquilizándome. Ya le coño. Ya le coño. Es calmante. Es calmante. Es calmante, ya tranquilo. Tranquilo será. De esta manera llegaba el joven indígena Adelio Mendoza hasta la estancia Tranquerita, propiedad del ex vicepresidente Oscar Dennis, tras ser liberado este lunes. El mismo apareció en el sitio cinco días después de haber sido secuestrado junto al político liberal Dennis, quien hasta el momento continúa en cautiverio. Su esposa indicó que Mendoza solo tuvo palabras de agradecimiento para todos los que apoyaron durante estos días en el que el mismo estuvo secuestrado. Las hijas del ex vicepresidente Oscar Dennis pidieron este martes que la fuerza de tarea conjunta despeje la zona a fin de que se pueda facilitar el retiro de medicamentos por parte del autodenominado EPP. El pedido de la familia de Oscar Dennis se realizó luego de la liberación del joven trabajador Adelio Mendoza, quien llegó nuevamente a la estancia Tranquerita en Concepción, luego de permanecer cinco días en cautiverio por miembros del EPP. Beatriz Silvana y Lorena Dennis brindaron una conferencia de prensa a este martes en la que pidieron nuevamente un canal de comunicación a los secuestradores para saber sobre la salud de su padre y para que puedan proporcionarle los medicamentos que necesita. Beatriz comentó que dialogaron brevemente con Adelio Mendoza, quien recuperó su libertad en la tarde del lunes. Al respecto, dijo que la familia está contenta porque el joven puede volver a estar junto a sus seres queridos. Muy emocionada y con lágrimas en los ojos, Beatriz pidió al grupo criminal que respeten la vida de su padre e insistió que le suministren los medicamentos. En ese sentido fue que solicitó el retiro de la fuerza de tarea conjunta de la estancia Tranquerita. El gobierno niega falta de coordinación con los grupos indígenas y justifica la falta de información oficial alegando que esto forma parte de un plan estratégico con la FTC. El ministro del interior Euclídez Acevedo fue el vocero de la reunión de seguridad con el presidente de la república este lunes. Afirmó que no existen desacuerdos entre grupos indígenas y el gobierno y que se está trabajando de forma conjunta. No obstante, en horas de la mañana de este lunes un grupo de nativos decidió entrar al monte a realizar su propio operativo. Habló también respecto al silencio en el cual se mantiene el gobierno desde hace días respecto al caso del EPP. Mencionó que esto forma parte de un plan estratégico entre los diferentes responsables de la búsqueda y rescate del secuestrado, como así también la captura de los miembros del grupo delictivo. En el imaginario de mucha gente está de que hay una suerte de descoordinación entre los indígenas y las fuerzas de tarea conjunta. Nada más lejos de la verdad. Al contrario, en este momento, tanto los indígenas como las fuerzas de tarea conjunta están trabajando juntos. Es más, el papá de Adelio Mendoza inclusive se ha montado en un helicóptero acompañando a las fuerzas de seguridad la persecución, la investigación y la búsqueda de los secuestrados. Respecto a un supuesto operativo del rescate del secuestrado, mencionó que el gobierno no informará al respecto para no ofrecer falsas esperanzas, pero que continúan los trabajos en la zona y que se ha incrementado la cantidad de personal para realizar incursiones en el monte.